Si, el Capcan Antes de acuérdate que no han hecho ni rotación No han reforzado nada El gilipollas ha puesto su Capcan Se ha pirado Se ha pirado, tienes un Capcan ahí Y otro en la puerta Sigue poniendo Capcans por abajo Están en la... No, no, hatches abiertas Cuatro, cuatro cuidado Cuatro cuidado ¿Grade? Sigue Sí, dale, 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 que voy No, no, no Muerto, Capkan en la hatch AKS, ¿no? Ah, no, estaba en túnel Muerto Que fácil es AS Que fácil es AS Vaya puto 4K creo que me he hecho Miguel, le pones a tirarle una... Está hecha polvo, eh Está hecha polvo Sí, sí, se va a matar Ahí, no No ha llegado Uy, me in-mein esto todavía Ay, Dios Sí, por favor No, no puede ser O sea... Voy a bajar rápido Está todo dios ahí Muerto el pulso Tiene esto abierto, tío ¿Habéis haber trabajado? ¿Hay uno arriba? Solo la de blue Sí Falta... no, hay una reforzada Que está en kitchen Ay, 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 que se me ha ido el ratón Dos en church y uno en blue No, todo es tuyo, ¿sabéis? Dos en church y uno en blue Esto está yendo... Sí, sí, sí Vale Vale, uno en cajas, uno en blue ahora Y el otro debe estar en church No hay nadie en la bomba del... del rush La grande Pero hay una melusi De baile No, ¿por qué lo...? Joder ¿Pero el eléctrico? Tengamos bandit Tengo el sedax en un garaje Yerga, help me, I've got two On me Está haciendo... Stop, stop, pingin In jaiga In jaiga Vale, tiene dos Two on me En el puerto del garaje Puerta del garaje ¿Puerto? 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 Vale Vale No tiene defu, ¿eh? 5 segundos left Ya está En un constructo Espero que se ha metido en la bomba del dinero Esto Joder, buena info Tu va a pegar la hostia al de garaje Le pago un meneo Perdón ¿Where? En... Pero se abre... Está a fusear Va a fusear Hay uno en garaje Se va pa' la calle Joder, vaya hostias tú Los romas Dos, ¿dónde? Perdón Por blue Por las escaleras de... De garaje El gollo, joder, es verdad Dron delante de ti ¿Te ha visto el dron, creo? ¿Te ha visto? Hay un dron en la puerta, a la izquierda No sé, no lo he visto No sé, no lo he visto Meneo Joder, tío, mi puto timing de mierda Es que no me jodas El puto timing de mierda Tío Deal de conexión Están en garaje En la parte de arriba De garaje Sí, van a hacer lo mismo Entonces, creo ¿Pero qué haces? ¿Dónde? ¿Dónde? En las guerrillas ¿Dónde? Ah, no, espérate Conecto No, es que no conecta, tío Es que... Ahora Él es un hijo de la... Se ha comido doble Capkan, eh El... No sé Está justo aquí Ahí Nice Hay un garaje Hay otro más en la puerta de garaje Se mete Va para escaleras Subescaleras de garaje No, no, esta gente es más rara que el perro verde Míralo con punto Vale, el de garaje Va para ti Sanji, ¿vale? Es el fuze Va a fuzear aquí Haz cual van, haz cual van Ahí, ahí Otro lo tienes al lado Lo has matado Lo has matado, lo has tumbado Ay, pero... Da info Que tienes la cámara A ver si no la rompen Yo creo que se puede jugar agresivo Info Sanji No, es que no... Joder ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Muerto, Glass Muerto, muerto Falta el fuze Que es el que ha tirado Sanji El red de Redemption 2 me está volviendo a poner ojitos Pero sé que si empiezo a jugar a eso me perdéis Ah, coño, que estás, perdón C4, me muero Puedes abrir Muerto, garaje Muerto, red Uy, casi me ha guardado ahí dinero Money, money Money, 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 money Puseadla, puseadla Cuidado con el cap Constru, constru Es que no tenían ni conexión, tío No entiendo nada No tengo esta game, tío No tenían conexión Madre mía, como he metido con el Maverick, tú Madre mía Tienes que jugar más Maverick Si lo tengo en mi main, creo De ataque La Maverick